¡Suscríbete! ¿Qué le pasa? ¿Rafa? Yo que sí. Debasito a la tarde. Está muy raro. Voy a ver qué le pasa. ¿Ahora vengo? Bueno, vengo. Adiós. ¿Qué pasa Rafa? ¡Eh! ¡Hola! No. No puede ser. No puede ser. ¿Qué no puede ser? Sara. Mi novia. Que me ha dejado. Por WhatsApp. Que me ha dejado por WhatsApp. ¿Pero cómo te va a dejar si ni siquiera la conoces? ¿Que no la conozco? Si llevamos ya más de tres meses chateando. Ahora ya sabe todo el mundo que me ha dejado. No sé qué voy a hacer. No te dejes remedio. No es la primera vez que te pasa, ¿verdad? Ya me han dejado tres veces. El amor... Es demasiado complicado. No te creas, que no es tan complicado. ¿Que no? Pues que alguien me lo explique fácil. ¿Fácil? Dame tu móvil. ¿Mi móvil? Sí, démelo. ¿Pero para qué quedas en mi móvil? Venga. Ahora... Lo apagamos. No. Cierra los ojos y te lo explico. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Confía en mí? Sí, claro. Confío en ti. Entonces, cierra los ojos. Así de fácil. Its perfecto. Un poco de la vida que me hubiera al sol o de la bedca toda catastrófica, siempre believers. Toc-o de la vida. Do-atorio. Shin. En fin.